Mamita linda Para ti madre, feliz espinosa Que estás en el cielo Porque madre, es una sola en este mundo Eso señores Sin llorar, sin llorar Ahora bailamos, gozamos Mamita linda Mi madre, es una sola en el mundo Vuestra madre, es una sola Mi madre linda Yo te amaba, te ando rapa Madre querida Yo te quiero, mamita linda En este día tan especial Saludamos a todas las madrecitas de Bolivia Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Cuando esté en vida Abrázale a tu madre Cuando ya no esté, ya no podrás Vivo triste, sé tu cariño mami carita Vivo triste, sé tu cariño mi madrecita Desde el día que te fuiste de mi lado Desde el día que te fuiste mamita linda Una vueltacita, vueltacita Otra vueltacita, vueltacita Gózate mamita linda Porque hoy es tu día Todos tus hijos Te damos las gracias por darnos la vida Así es Sa, sa, sa pateadito Sa, 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 sa pateadito Yo no la siento en mi pecho Ay madrecita, estoy llorando al recordarte Ay madrecita, ¿dónde te has ido? Ya no llorando, dejándoles a tus hijos Ya ando buscando Ya no llorando, dejándoles a tus hijos 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 Una vueltacita, vueltacita Otra vueltacita, vueltacita Así, 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 así Unita más, otra y ta más Baila, baila, mi madrecita linda Baila, 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 mi madrecita Baila, 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 mi madrecita Baila, 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 mi madrecita Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila